Cuba no deja a sus hijos desamparados. Con este precepto solidario se hace entrega de la primera vivienda otorgada por el Estado cubano a una familia de hijos numerosos en el Santiago Municipio Segundo Frente. Nuestro municipio en víspera de este año realizamos la compra de esta vivienda para ponerla a nombre de Isel Torres Urquilla, madre de cuatro niños que tenían una situación desfavorable y hay una comisión que valoró la situación y fue otorgada la vivienda. Ella es una madre que se beneficia con esta bondad de la revolución, siendo la primera del municipio y de la provincia Santiago de Cuba. Yo como madre me siento muy orgullosa y agradecida a la revolución. Veo que se puso en muestra lo que dijo José Martí, que cuando hay hombres sin decoro hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres. Así que la obra de la revolución se está creando y yo pienso seguir que esta revolución siga adelante porque sin la revolución no hubiéramos tenido hoy nuestra vivienda. Sin la revolución mi esposo no se hubiese hecho médico y sin la revolución estos cuatro niños hoy no estuvieran viviendo aquí. Es un gran beneficio para ellos, no tienen que pagar la vivienda, es un gran estímulo del país, una hazaña más. Con un importe de 330.000 pesos, esta vivienda cuenta con tres cuartos, un baño, sala, cocina, comedor, que será del disfrute de la familia Torres, un regalo de la revolución socialista. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.